y una partida aquí de del phantom forces estamos en el mapa de highway y vamos a jugar un poquito con el franco porque ya saben que con el mushinagán porque hace tiempito que no juego con el sniper y ya sabes que me tengo que obligar un poco a jugar con franco porque si no no soy yo ya tenemos enemigos vamos a dar la vuelta quizás no fue la mejor idea romper el cristal muy bien yo eres tontísimo no lo siguiente marca el main bueno cogemos la pistola que es esto hay un montón de gente madre mía como suena esa pistola no sé con qué estaba matando no sé con qué mate no sé con qué estaba matando pero me gustó como sonaba madre mía como que no he practicado con el franco tirador hace meses ya que soy más malo Muerto Muy buena esa realmente Vamos a quedarnos un poquito Buscando al Camperín, ¿no? Buscando el que esté Tratando de hacerse Su gesto, su eliminación Con Franco y todo eso Y ver si le podemos dar una sorpresita Tal De hecho Escucho ahora mismo Pasos y cosas, así que Vamos a movilizarnos un poquito Vamos a tratar De encontrar una posición Que nos Ayude, no sé por qué Se ve tan oscuro A mi pantalla, no sé si le Cambie algo Esperemos que no Porque realmente Ok Acaba de poner un men con nosotros De nuestra escuadra Muy bien No sé si subir acá arriba Bien alto A ver si No me están disparando Ni tan siquiera veo de dónde Y me mato como un desgraciado Esa mira no es la Es demasiado Demasiado lenta Ni tan siquiera sé Cuál es la mira De esta arma No me gusta esa Esa es muy lenta Esa no me gusta Esa no me gusta Tiene que ser una mira De Franco Media decente ¿No? Yo creo que le voy a poner este ya Que es la primera yo creo Pero esta Es muy lenta Si alguien tiene alguna recomendación De cómo Trabajar con eso Para que no sea tan Mediocre La mira y eso De verdad que se lo pido Porque mira que me hace falta Muchísimo Madre mía Ahí estamos Uh Que granada Loco Vamos Jejeje Toma granada Por granada Perro Granada Por granada Perro Esta mira realmente Estoy buscando una mira Que sea rápida Así que si alguno Tiene algún Y estos men Allá arriba Sentados mirando Ay Está campeando La escalera Lo voy a matar Lo voy a matar Porque es Una falta de respeto Que está allá arriba Calculando Que todavía Está allí No estás allí Ah perro Ya te moviste Dios mío Estoy esforzando La vista Me voy a quedar Cieguísimo Mira 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 Uff Falla el tiro Pero que mala puntería Yomo Pero como falla Ese tiro Tengo gente De aquí Que es esto Dios mío Es una buena posición Para snipear Aquí Porque el spawn De ellos es allí Como pueden ver Así que si pillo Escucho pasos Abajo mío Pero no los veo Así con la escopeta Ya mismo me matas Muerto A ver A ver A ver Si es verdad Es una mala idea Compa Soy malísimo Con el sniper Te digo una cosa Soy más malo Pero me estoy haciendo Los kills Aquí oye Soy malísimo Con el sniper Pero De que los estoy Aguantando un poco Lo estoy haciendo Eso no se lo puede creer Nadie Eso no se lo va a creer Nadie De que van a exponer En otros lugares Si Eso definitivo De hecho Ya escucho pasos Muerto Asistencia Que cuenta como Eliminación De hecho Aquí creo que Muerto Alguien más Alguien más Alguien más Que quiera ir herido Porque no lo estoy matando Porque el sniper No es el mejor Pero si ya los llevo Con 20 de vida Pues realmente Me cuenta el kill Porque me dan La asistencia Después de 50 Tiene que ser 51 De daño Ahí tengo otro más Eso es falsísimo No ya Ya se me acabó La Ese es buenísimo Ah si Ese es el suscriptor Del canal Hola Saludos Alan Sé que vas a ver El video Lo siento Si te mateo Varias veces Lo siento Pero que buena posición Ahí me hice Me hice casi Casi 10 o 12 kills Ahí Y es solamente Práctica 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 No sé si se puede tener Un Un clip más grande Para esta arma Realmente sería muy útil Pienso yo Principalmente Como yo no tengo Muy buena puntería Que digamos Pues quizás sea Una buena idea Tener un clip más grande En lo que pues Mejora la puntería Práctica un poco Y eso Pero mientras tanto No creo que lo haya hecho Nada mal Sinceramente No creo que No creo que sea Manco Así del todo Manquísimo Final Tengo un man Aquí abajo LOL ¿Cómo falla ese tiro? ¡Aaah! Sabía que venías atrás El main Ya me tiene Ya me tiene Fichado Así que vamos A cambiar de posición Vamos a reubicarnos Yo creo Y quizás Una posición Más Ventajosa Sería Por el edificio Contrario A este O sea Quedar de frente A ello Puede ser buena idea Aunque realmente Creo que es lo más Esperado Pero si podemos Reubicarnos Por este lado Del edificio No creo Que me esperen Y es Probable Que si me están Esperando Sea uno o dos Y si puedo Pillar a dos o tres Saliendo Del edificio Tal como estos Ust Bueno pero Si me quedo Es una mala posición Porque tengo que estar Alto Y cubierto Un poco Pero si lograra Reubicarme bien Quizás en este techo Sería también Una buena idea El problema De reubicarnos En esta posición Es que nos pueden ver Y nos van a atacar Rápidamente Tan pronto Salgamos del edificio De hecho No creo que ni que tengamos De salir del edificio Y nos van a empezar a atacar A mi me gusta Campear mucho En estas escaleras Pero ven Ya escucho gente Abajo mío Así que realmente No sé Hasta que punto Tiro una granadita Solo por el Por el que dirán Y quizás creo que La mejor posición Sería acostarme Aquí arriba Aunque realmente Oh Cambiaron la escalera Por aquí Creo Muerto Pero dónde va Loco Por eso no me gusta Normalmente Lo tengo quitado Para que no exponen En mí Porque entonces Exponen en mí Y empiezan a disparar Como loca No sé por qué No sé si eso lo quita O si tengo que cambiar Algo más Pero es que odio Que exponen en mí Por esa razón Porque realmente Son unos mancos Los que exponean Con uno Y después Termino todo muerto Mira este man Level 13 Ahí campeando No pasa nada Tiene que subir De nivel Para poder conseguir Sus armas y cosas Así que Ah pasé debajo El edificio Eso está muy bien Pero Vamos a intentar Por lo menos No Me creo que me quede 21-9 No está mal Pero siento que Podría ser muchísimo Mejor realmente Pero bueno Para hacer con sniper Y luego de tanto tiempo Sin jugar Tampoco creo que sea La peor partida Del mundo Eso sí Hay mucho espacio Para mejorar Especialmente Con francotiradores Todavía me considero Muy malo Con ellos Pero Algo es algo ¿No? Se tiene que practicar Poco a poco Si puedo practicar Con francos Pues Se practica Ahí va tocado No sé cómo me Cómo me vio Ni idea Ah Desde el edificio Pensé que estaba Más No te apures Compadre Que voy para allá No te preocupes No se preocupe usted Que el compa Yomo Va para allá Ya lo vi Donde está Está en el segundo piso Creo Fue un tiro Un poco extraño Porque me disparó Como cruzado Pero bueno ¿De dónde vas? Loco Ahí está Quítate Quítate en medio Si mi disparo No me falla Gracias por quedarte quieto Realmente no hiciste mucho Realmente no hiciste mucho Sé que van a exponerme Por acá Y sé que vienen Unos cuantos exponiendo Desde el edificio Así que Es un poquito A ver si alguien lo mata Me llevo el kill Realmente no hace falta Que yo los mate todos Porque mientras Lo hiera Así bastante Es más falso Es más falso El men Pero bueno Si el juego dice que sí Pues De modo que Tira la granada Esa quizás No era la mejor Granada del planeta Pero Y casi me mato Con mi propia granada Pero Vamos Menuda granada Y este level 2 Ahí En la puerta Una pena Una pena Porque tenía una posición Muy muy buena Y la perdí Gracias al main Está diciendo Que eso no es un hecho En serio El men Este no se está quieto El Alan Gamer 62-18 Madre Será un smurf Con 62 kills En nivel 60 Más kills Que el level Será un smurf Jugando desde una cuenta De 60 En vez de una cuenta De 300 de nivel O algo así ¿Cómo va a ser? Nadie me cree En serio Dios mío Pero me sigo encontrando Con estos camperos ¿Esta gente vive Aquí en el punto? ¿O es que están Haciendo una casita? ¿Se están mudando? Algo así Voy a tener que volver A mi posición de antes Yo creo que ya Es suficiente tiempo Ha pasado Para irme A la posición Y que bueno Que pone aquí Porque es justo La posición que quería Vamos a movernos Hacia la posición Que teníamos antes Vamos a cambiar La pistola La partida se está acabando 40 segundos Así que no creo Que podamos hacer Más de 26 kills Tampoco está mal Para hacer con el sniper Pero me saqué Pero me saqué Un par de kills Ahí con el Con el Musi Nagan Practicando Así que yo creo Que es una buena partida Chicos Yo creo que me digan Sus comentarios Que piensan Déjenme recomendaciones Para cómo mejorar Mi gameplay Con esta arma Porque realmente No es que sea El mejor Con el franco Vamos Alguien Ahora nadie Va a exponear Aquí ¿No? Perfecto Claro Voy a esperar Los 15 segundos Y nadie va a exponear Vamos a traer Algún enemigo Para acá No Se acaba la partida En serio 20 segundos Y no expone a nadie Ah bueno Ahora exponea Pero se acaba la partida Perfecto No así es que te digo yo Pero bueno chicos Quiero que me digan Su opinión Qué les parecido Y recomendaciones Por favor Cómo mejorar el sniper O si debería simplemente Cambiar el sniper Ni tan siquiera Y mirad Si hay armas nuevas O francotiradores nuevos Y no lo quiero hacer Quiero que ustedes me digan Lo que piensan Qué arma debo probar Para el próximo video Y todo eso Así que nada chicos Los dejo Espero les haya gustado el video Y hasta el próximo video Adiós Gracias Gracias